¿Qué es el ganar de ganar? Tener un plan de trabajo y llevarlo a cabo efectivamente. Uno tiene que ser metódico con sus cosas, tiene que ser constante, tiene que haber constancia y sobre todo tiene que haber esfuerzo para poder ganar. El ganar no va a llegar de la noche a la mañana, se le toma dedicación y esfuerzo. Yo he preparado un manual que han estado usando muchas personas y han estado teniendo éxito con él en diferentes partes del continente americano y en España también. Les dejo ahí unos cuantos mensajes que me han mandado y unas cuantas fotografías. Son demasiadas para ponerlas y he tratado de buscarlas, pero como se me fue, no le puse atención al principio para hacer este video. Entonces dejé escapar muchas otras. Un saludo a todos los amigos, a todas las personas que han adquirido mi manual y a todas las personas que han tenido éxito con lo que les he enseñado. Gracias por su confianza, ¿verdad? Muy agradecido con sus comentarios y pues sigan teniendo éxito, ¿verdad? El éxito no llega fácil, tenemos que trabajar para ello, pero no es tan difícil de conseguir una vez que uno empieza a usar las técnicas adecuadas. Pásen buen día. Hello, you're Frank Guillermo, MBK Game Farms. Winning isn't everything. Winning is the only thing, you know. There's three things that you need to win. You need consistency, you need dedication, and you need persistence. These three things are the secrets to winning. You also have to have a plan. You also have to have a plan. You know, nothing works without having a plan. And your plan has to be a well-written plan, and you have to be able to keep track of it. That way, if you make a mistake, you come back and you correct it. Again, you know, winning isn't everything. Winning is the only thing. That's why we compete. So, with that being said, I invite you to take a look at this video and see how many people have won with my system using my keep. I don't say that my keep is the best keep in the world, but it's a very well-thought-out keep, and it works, you know. It works. It works. We have a saying in Texas that goes like this. If it works, don't fix it. So, if you want something that works, you know, give my keep a try. I'll leave you the information if you're interested, and I'll show you how to keep roosters in the traditional Hispanic way. Have a good day. I'll be right back. 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 I'll be right back.